Todos queremos una vida cómoda y sentirnos bien, tener paz, estar contentos, que vaya todo bien, tener el alimento seguro, la casa segura, el descanso seguro. Si pudiera no trabajar mejor, que todos se preocupen de mí, que no haya ningún detalle que esté fuera de lugar, si pudiera ser que la cama esté calentita cuando llegue y que al despertarme tuviera el desayuno en la mesa, las lavadoras puestas, la cocina fregada, que todo estuviera bien. Pero sabemos que nuestra vida no es así. Y entonces, como en nuestra vida no estamos solos y convivimos con otros, cuando en nuestra vida, más allá de la caricatura que acabo de hacer, pero cuando en nuestra vida las cosas no se ajustan a lo que nosotros esperaríamos, necesitamos muchas veces buscar culpables, buscar qué es lo que está mal y generalmente lo buscamos fuera de nosotros. Y entonces, atribuimos nuestra falta de alegría, de paz, de fuerza, de serenidad, de horizonte en la vida, no sé, a muchas cosas. Lo atribuimos al que tenemos al lado, llámalo padres, llámalo hermano, llámalo marido, llámalo mujer, llámalo hijos, llámalo compañeros de trabajo, llámalo vecinos, llámalo enemigos. Y muchas veces vamos cargando y de vez en cuando descargamos sobre ellos toda nuestra frustración y malestar. Cuando no, te dicen que es que vas a un psicólogo y resulta que el psicólogo no solo hace psicología, sino que además hace otras cosas y hace constelaciones familiares y busca y te dice no, es que el problema no es tuyo, el problema es de tu tatarabuela, que puede ser que haya cosas de tu tatarabuela que te afecten, pero entonces empiezas a buscar, a intentar conectar con tu tatarabuela para ver qué pasó allí y te das cuenta que no es de tu tatarabuela, sino de su abuela. Y si no, es que recibiste una herida muy grande porque tus padres no te quisieron y entonces estás condenado a la infelicidad. Y entonces lo que tienes que hacer es un camino de sanación de heridas, acogiendo las energías positivas del universo y entonces traer para que esto se te vaya. O lo que tienes que hacer es cortar las relaciones que hay en tu vida, cortar la relación con tus padres, cortar la relación con tu esposo, con tu esposa, lo que dicen ahora, dejar soltar. Perdón, soltar o dejar ir. Y entonces no, es que lo que pasa es que tengo que sanar mis heridas y entonces empiezo a orguar mis heridas, empiezo a hacer técnicas de psicología para buscar lo que hay en el fondo, que me duele, porque entonces cuando encuentre el origen y sin darte cuenta a lo mejor vas hurgando en la herida y lo que estás haciéndola es cada vez más grande, más infectada. Y si no, es culpa del mundo, es culpa de la estructura, es que el mundo es injusto, es que las cosas están mal, es que esta vida es invivible conforme la hemos construido. Mirad, en todas estas cosas no faltan razones y motivos. Es verdad que todas estas cosas pueden tener partes y puntos de verdad. Es verdad que todas estas cosas nos pueden afectar y nos condicionan en nuestra libertad, nos condicionan en el poder llevar una vida buena, nos condicionan en nuestra capacidad de relacionarnos con los otros, de afrontar los problemas, las situaciones, etcétera, etcétera, pero podríamos solucionar todo lo exterior, que no podemos, y seguiríamos experimentando la insatisfacción y la frustración, porque el problema de nuestra vida no está en lo que nos viene de fuera. En este caso, Jesús, en esta discusión que estaba teniendo con los fariseos y los escribas, que ya escuchábamos ayer, le está diciendo, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Estaban en la discusión sobre los alimentos, sobre lo que comían, sobre lo que no comían. Ella, los discípulos, se lo dice, claro. Lo que entra de fuera no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Y entonces hace esta lista. De dentro del corazón del hombre salen. Voy a repetir la lista. Pensamientos perversos. Fornicaciones. Robos. Homicidios. Adulterios. Codicias. Malicias. Fraudes. Desenfreno. Envidia. Difamación. Orgullo. Frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Es un error de base querer que nuestra vida y nuestro entorno cambie sin estar dispuestos dispuestos a ponernos delante de Dios a que nos muestre lo que necesita ser sanado en nuestro propio corazón. Es un error de base creer que nuestra vida y nuestro entorno y nuestro mundo cambie sin estar dispuestos a convertirnos. A reconocer que parte del mal que nos rodea sale desde nosotros, de nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones. ¿Por qué entonces estamos todo el rato echando balones fuera? ¿Por qué entonces mi felicidad no tengo yo nada de parte en ella? Depende todo de las circunstancias externas, de lo que los otros hagan, de lo que los otros digan, de que los otros cambien de lo que... Y entonces estoy bloqueado, completamente bloqueado. Y solo me quedan dos cosas. O desbordar de ira con los otros o estar en un intento constante de recomenzar, que en el fondo lo que hago es repetir las mismas dinámicas que me llevan al final a puntos iguales. Cada vez peor. O hacerme la víctima, entrar en una dinámica de victimización. Pobre de mí, no puedo hacer nada, no soy nada. Y dejarme llevar por la tristeza, la soledad, la angustia y el miedo. El Señor nos llama a una cosa distinta y es a ponernos en sus manos. A descubrir que es verdad. Que hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Que es verdad. Que puede ser que haya muchas cosas y heridas en nuestra vida que no son nuestra culpa. Pero que con Él todo es distinto. Que con Él todo lo podemos. Porque nos da las fuerzas. Que con Él cualquier prueba es superable. Porque Él nunca permite que la prueba supere nuestras fuerzas. Y que su amor y su gracia no son algo que Él va dando y retirando. Jugando con nosotros. Que podemos contar con ella siempre. Si nos abrimos a su voluntad. Si estamos dispuestos a ver realmente la raíz profunda de nuestros problemas. Que en el fondo es el pecado. Mirad, las heridas que nos hacen los otros. Las injusticias que sufrimos de los otros. Pueden afectarnos. Pueden hacernos daño. Pero no pueden matar la vida de Dios en nosotros. Porque no tienen esa fuerza. Lo que sí que puede matar la vida de Dios en nosotros. Es el mal que nosotros realizamos. Es cuando nosotros consentimos el pecado con nuestra voluntad. Eso sí que nos separa de Dios. Nuestras heridas, nuestros sufrimientos, nuestras caídas, nuestras pobrezas. Nuestros traumas infantiles. Nuestras herencias familiares. Epigenéticas, genéticas, lo que quieras. Todo eso es verdad que nos hace daño. Pero en nuestra pobreza nos une más a Dios. Porque nos hace más conscientes de nuestra fragilidad. Nos hace acercarnos más a Él. Pero el pecado, si nosotros lo consentimos y no estamos dispuestos a reconocerlo y a salir de él. Es lo que quita de nosotros la vida de Dios. Nos hace vivir al margen de Dios. Y nos va haciendo vivir como muertos. Porque el salario del pecado es la muerte. Sin embargo, este mismo pecado, si es puesto delante de Jesús. Se convierte en causa de nuestra salvación. Porque realmente aparece como todas las demás heridas. Y Jesús lo acoge con su misericordia. Nos perdona, nos cura, nos levanta. Nos hace caminar de nuevo. Vivimos en un mundo y en un momento de mucha confusión. De muchas promesas de salvación. De muchas promesas de felicidad. De muchas promesas de sanación. De muchas promesas de todo va a ir bien. De muchas frases motivadoras. De mucho tú puedes. De mucho no necesitas de nadie. De mucho... Y en el fondo, vamos construyendo una sociedad de personas cada vez más solas, egoístas y tristes. ¿Dónde se sana el corazón? ¿Dónde se van puliendo todas estas aristas que salen del corazón del hombre? En la familia de los hijos de Dios. En el encuentro con Cristo, pero en la relación con los hermanos. Y en la familia, que es iglesia doméstica. Pero claro, cuando yo pincho a otro con mi arista, o el otro me pinche con la suya, pueden pasar dos cosas. Que la pulamos en el amor de Dios. Reconociendo nuestro pecado, pidiendo perdón, poniéndonos delante del Señor. O... Que como me has pinchado, pues ya no quiero entrar en contacto contigo. No acepto la pobreza del otro, porque en el fondo no acepto mi pobreza. Y no reconozco... Que en ese pinchazo que nos hemos dado... Yo tengo una parte de responsabilidad. Pues bien, mirad, es importante que podamos acertar en la dirección, en los esfuerzos. Acertar en el disparo, en nuestra vida. Saber hacia dónde nos dirigimos, cuál es el blanco. Y a veces nos confundimos, porque yo qué quiero conseguir. Y este mundo te presenta las claves del éxito, como... Si tú quieres conseguir dinero, quieres ser rico y no trabajar, bueno, pues tienes que hacer esto. Haz deporte, tenorario, trabaja, sana tus heridas interiores, ve a terapia, no sé qué, no sé cuántos. Yo qué quiero conseguir, llegar a este puesto de trabajo. Pues entonces hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Puede ser que al leer la primera lectura de hoy, del libro de los reyes, sobre la fama de Salomón, nos habíamos quedado un poco confusos. Y hemos dicho, ya entonces, todas estas riquezas, la comida, el palacio, tal, tal, que deja impresionada a la reina de Saba. Claro, entonces, si quiero conseguir todo eso, lo que tengo que hacer es, ostras, pues a lo mejor Dios me puede ayudar, ¿no? Y utilizamos a Dios como si fuera un método de coaching, o como si fuera un libro de autoayuda, o un libro de estos de energías, del secreto del universo, que si lo sigues vas a conseguir prosperidad y todo eso. Es importante volver a la lectura del sábado y recordar qué pidió Salomón. Aquella noche el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que deseas que te dé. Salomón respondió, has actuado con gran benevolencia, tal, 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 has hecho que el rey, tu siervo, está en medio de tu pueblo, concede, pues, a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. La meta de Salomón no era ser rico. La meta de Salomón era vivir conforme a la voluntad de Dios. Y lo que pasó después fue una consecuencia. No sé si me seguís o si me estoy explicando bien. ¿Cuál es tu meta? ¿A qué te llama el Señor? ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Qué es lo que quieres? Nuestra meta como cristianos es ser santos. Vivir en el cielo con Dios. Hacer su voluntad en nuestra vida. Y cuando decimos eso, digo, Señor, quiero hacer tu voluntad en nuestra vida y quiero hacerlo, como dice Santa Teresa de Jesús, en pobreza o en riqueza, en abundancia o en carestía, en salud o en enfermedad, en alegría o en tristeza, en sufrimiento o en gozo. Pero quiero hacer tu voluntad. Es lo que me importa. Lo demás, venga lo que venga. Y entonces es cuando en nuestra vida todo se va situando según corresponde. Pero cuando yo pongo el foco de mi vida en abundancia, riqueza, salud, gozo, etcétera, etcétera, no en Dios, sino en las cosas que entiendo que Dios me puede dar, entonces voy desbaratado. Porque cuando no veo efectos inmediatos, cuando no encuentro resultados, pues cambio de Dios y voy a otra cosa, a pedirle la vida. Y voy cambiando en una búsqueda desaforada de cosas que me hagan sentir bien, porque necesito sentirme bien, porque no tengo un horizonte y una meta que es Dios mismo y no siquiera las cosas que Dios me puede dar. Por eso yo te invito en esta mañana y me invito a que pidamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría para distinguir el bien del mal, que nos ayude a ver lo que hay en nuestro corazón que necesita ser corregido, convertido, sanado, perdonado mediante la confesión. Y que así podamos caminar en una vida nueva. Que la meta y las esperanzas de nuestra vida no estén en que cambien las circunstancias o en que cambie el que tenemos al lado, que claro que nos hace sufrir, pero lo que quiere el Señor mientras hace su camino con el que tiene a tu lado es transformar tu corazón, es darte una vida nueva, es hacerte a ti capaz de amar como Él, de vivir como Él y que incluso en medio de la cruz puedas descansar en Dios que es tu Padre y recibir el abrazo de Cristo que ha pasado también por la cruz. Pidamos al Señor luz, pidamos al Espíritu Santo para poder discernir, para poder distinguir el bien del mal, para poder vivir las circunstancias reales que tenemos y poder acertar en las decisiones que tomamos siempre dirigidas a nuestra meta última, la glorificación de Dios, el bien y la salvación de todos los hombres y la nuestra propia, nuestra santidad y todo lo demás, el Señor lo irá poniendo, lo irá resolviendo, lo irá situando. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura.